¡Hola a todos! Yo soy María y esto es María Sprang Books. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial. La verdad es que os prometo que yo en la vida me había planteado llegar a los mil seguidores. O sea, es que en la vida de hecho hice una apuesta con unos amigos que yo creo que a lo mejor ni se acuerdan, que fue en plan, si llevo a los mil seguidores os invito a una cena. En plan, yo daba por hecho que jamás iba a pasar esto, que no iba a llegar este momento, porque sinceramente es que esto yo no me lo tomo como un trabajo súper en serio. Yo lo hago de andar por casa, me siento, cuento mis cosas y ya está. O sea, no hago más, simplemente hablo de libros y ya está. O sea, no es como otras personas que yo sé que se lo toman súper en serio, que hacen un montón de investigación, que se preparan un montón los vídeos. Yo simplemente me siento y hablo y ya está. Entonces me parece sorprendente que haya más de mil personas que les mole lo que hago y que decidan quedarse y que me vean y que me den like y que me comenten y es como... Entonces, yo sé que sinceramente mi agradecimiento nunca va a ser suficiente a lo que vosotros me hacéis sentir a mí. O sea, a mí os prometo que leer comentarios, ver que a la gente le gusta que lo comparten, que me dicen ¡Ay, me ríe un montón contigo! O no sé qué. Es como... Tío, a mí eso me da la vida. Vale, o sea, no lo sabéis, pero a mí esto me da la vida. Entonces, yo había pensado que como en Instagram y aquí ya he sobrepasado los mil seguidores en ambas redes sociales pues quería hacer como un sorteo doble. Es decir, voy a hacer un sorteo tanto aquí, a los que comentéis por aquí por YouTube como en los que comenten por Instagram. Por lo tanto, pues en ambos casos voy a hacer como un sorteo separado. Entonces, si queréis participar en los dos sorteos, pues adelante. Pero no es obligatorio estar en las dos redes sociales, perdón, ¿vale? Pero sí que si estáis en las dos redes sociales, pues tenéis más posibilidades de ganar el sorteo, ¿vale? Entonces, ¿cómo van estos sorteos? ¿Qué van a ser estos premios? Y tal, ¿no? Porque claro, yo he dicho, pues en los dos va a haber como cosas diferentes. En YouTube. El sorteo de YouTube es muy sencillo. Es un libro con un valor de 25 euros, que tú eliges qué libro es, me pasas tu lista de deseos si la tienes o si no pues ya hablaríamos y con eso pues ya haría yo lo que hiciera falta para que ese libro te llegara a ti. Y básicamente es eso, tú eliges el libro que quieras con un valor de 25 euros y Amazon te lo manda a tu casa. Yo pondré una notita, yo te avisaré de estar en reparto o te lo han enviado ya o te va a llegar tal día o Amazon me dice que te va a llegar tal día, ¿vale? O sea, es fácil. Es sencillo, pero es que sinceramente hay mucha gente que con esos 25 euros a lo mejor se puede comprar tres libros en inglés y te valen 8 euros. Es que es así. O dos libros de bolsillo o cosas así, ¿vale? Entonces yo creo que 25 euros está bien. Tanto si te quieres comprar un libro de Nova, porque ahora valen pues 25 euros por ahí, o sea, si fueran 25 o 90 no pasa nada. Pero también te puedes comprar libros de bolsillo en inglés, libros en inglés, te puedes comprar tapaduras en inglés súper buenas, en fin, de todo, ¿vale? Entonces, con esos 25 euros, los libros que queráis, mientras sean de 25 o 25 con algo, ¿vale? Y ese sería como el premio de YouTube. ¿Qué habría que hacer para ganar el sorteo de YouTube? Fácil. Estar suscrito y dejarme un comentario. Y ya está. En plan, pues yo quiero participar. La verdad es que estaría muy guay, solo por curiosidad, ¿qué libros gustaría pillaros con este vale de 25 euros, ¿sabes? O sea, pues yo si ganara este sorteo, pues me compraría este libro, este libro y este libro. Y ya está. ¿Vale? Fácil. O no lo tengo muy claro, quiero que lo decidas tú. Ya sabéis lo que os voy a regalar. ¿Vale? Fácil. Pero bueno, fuera de eso, no quiero más. O sea, yo esto de... Si me sigues aquí también, si quieres ganar más puntos, tienes que seguirme aquí, aquí y aquí, tienes que hacer esto... Me seguís. Me comentáis que queréis participar y listo, pelota. O sea, no hay más. ¿Vale? O sea, es súper sencillo. Pero es que... No, o sea, yo no busco ni subir de seguidores, ni... A ver, evidentemente, si me dais like, compartís el vídeo y esas cosas, pues evidentemente este sorteo va a llegar a más gente. ¿Qué pasa? Que yo creceré y a lo mejor, pues en chorrocientos seguidores más, pues hago otro sorteo. No lo sé, ¿eh? ¿Vale? O sea, tampoco nos subimos aquí. No vaya a ser que cada vez que llegue a una cifra de mil, dos mil, tres mil haga sorteo y me quede yo aquí pobre, ¿vale? O sea, las cosas como son. Pero es eso. Fácil. Youtube. Suscribirse. Comentar. Cosas. Si me queréis comentar qué libro leéis, pues así yo cotilleo. Pero no... O sea, qué libro queréis, ¿no? Qué libro leéis. Bueno, también, comentadme lo que os dé la gana. ¿Vale? Cada comentario que esté en este vídeo va a contar como participación al sorteo. ¿Cuántas más personas participen? Por más posibilidades... No, al revés. Cuantas más personas participen, menos posibilidades hay de ganar. Bueno, en fin. Que un comentario por persona, diciendo que quiere participar, me contáis lo que os dé la gana. Y yo, feliz, porque así, pues cotilleo. ¿Nunca contesto los mensajes de Youtube? Sí. No sé. O sea, soy un despropósito humano. Pero es que se me da muy mal contestar estas cosas y estar al tanto. O sea, me pasa lo mismo en Instagram. Pero bueno. El caso. Youtube ya está hecho. Ahora os cuento también Instagram, pues por si queréis participar también en Instagram. Que soy mariaspre.books. Fácil. O sea, no hay más. ¿Vale? Y básicamente en Instagram no quería hacer lo mismo, pero sí que quiero dar la opción a que esa persona elija su premio. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo, ya os lo comenté antes, que ahora mismo pues voy a hacer un máster, entonces el dinero se va. Y yo tampoco tengo tantísimo dinero como para decir, me voy a gastar 50 euros en regalarles libros a la gente. ¿Vale? Entonces no. Entonces me ha ocurrido que como aunque vosotros no lo habéis visto, yo he hecho un unhaul hace poco y todavía no he puesto libros a la venta ni me he movido con esos libros. Entonces yo lo que haría sería enseñarle a esa persona que gane en Instagram una serie de libros. Es que habrá libros de Fairyloot, habrá libros de Illumigred y tal, habrá libros en inglés, en español, habrá un montón de cosas, ¿vale? Pues porque me he deshecho de cosas. Entonces esa persona llegará y me dirá, vale, pues yo quiero este libro. Y entonces yo lo que haré será envolvérselo, le pondré unas cositas que eso son a mi elección y que nadie va a saber hasta que le llegue el paquete. Y ese será el premio. O sea, va a ser un libro que realmente esa persona es el que va a elegir, pero que será de mi cosecha. Evidentemente yo los libros los cuido bastante bien, pero en caso de que hubiera alguno, que tuviera algún desperfecto o lo que sea, yo ahí sería a la persona que gane. Y le diría, mira, este libro tiene una mancha aquí. Entonces pues yo lo haría con esa persona en caso de que quisiéramos hacer alguna otra cosa, ¿vale? Pero, eso, que sería un premio a su elección, o sea, un libro a la elección de la persona que gane, pero de los que están en mi lista de Anjol, ¿vale? Pero es que me he deshecho de muchos libros en este Anjol. Entonces hay mucho donde elegir. O sea, yo creo que lo va a tener peor la persona que le toque elegir el libro de Instagram que el de YouTube. Pero bueno, y sí. Y básicamente, en Instagram va a ser exactamente lo mismo. Seguirme y comentar. ¿Quiere participar en el sorteo? Y ya está. O sea, es que no hay más. Evidentemente, pues, si me decís listas de libros que queréis ganar, o que os gustaría leer, o lo que sea, pues, si da la casualidad de que el libro que dicen yo lo tengo en la lista de Anjol, pues oye, fenómeno. Bueno, pero si no, todo sería hablar, ¿vale? Y ya está. Espero haberme explicado bastante bien, porque la verdad es que se me da muy mal explicar bases de sorteos y cosas así. O sea, es como... no sé. Pero bueno. El caso es que ya está. O sea, es eso. Es sencillo. Es fácil. No voy a pedir ni que se comparta, ni que se regale, ni que se dé un like sin... O sea, a mí sinceramente me da igual, yo ni siquiera sé cómo se miran los likes. ¿Vale? O sea, yo no sé quién me ha dado like. O sea, en Instagram sí, porque te sale fulanito de tal, te ha dado like a la foto. ¿Vale? O sea, eso lo sé. Pero en YouTube no tengo ni idea. Entonces, los comentarios sí que los veo. Los comentarios sé que puedo contabilizarlos a una página. Entonces con eso me vale. Yo a partir de los comentarios sacaré un ganador. Tanto en YouTube, que será el libro a su elección de Amazon. Tanto en Instagram, que será un libro de mi Anjol. Con cositas varias que ya tengo preparadas. La verdad. Porque soy una ansias. Y en cuanto vi que tenía ya los mil seguidores, dije... Voy a empezar a preparar el sorteo tal. En fin. Que es que soy una ansias, ¿vale? O sea, no hay más. Y nada más. Eso es todo sobre el sorteo. La verdad es que estoy súper agradecida. O sea, es que no os podéis ni imaginar la ilusión que me hizo coger y ver mil seguidores. O sea, es que me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de la persona que fue. Porque además me hizo muchísima ilusión que fuera esa persona. Así que hola, Raquel. Porque ya la conozco. Y es como... Pero bueno. Y... Y Jolín es como guay, ¿sabéis? Es como... Tío, hay mil personas ahí detrás. Evidentemente esas mil personas no ven todos mis vídeos. Evidentemente yo lo sé. Pero es como muy guay ver que la cosa va avanzando. Es como que yo siendo yo está guay y a la gente le mola. Y Jolín, es que no os podéis ni imaginar el agradecida que estoy. Es que no tenéis ni idea. Pero bueno. Ya está. Es que... Es guay. O sea, después de... Todas las épocas malas que yo he pasado con dudas sobre mi manera de ser y todo. Es como reconfortante ver que igual no está mal la cosa, ¿no? Pero bueno. En fin. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo sé que sí. Porque al final pues un sorteo gusta a todo el mundo. Porque es posibilidad de ganarle por eso gratis. Y eso siempre está muy bien. Y nada. Que... Que gracias otra vez. Es que no puedo decir otra cosa que no sea gracias. O sea... Gracias. En fin. Que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Y... Siempre digo lo mismo. Pero si todo va bien. Nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós.